y hoy chicos vamos a hacer un escondite a las 2 am y el que gane se lleva mil euros loco que bien me van a venir chaval porque voy a ganar yo que esto se me da genial yo contare 20 segundos para que os escondáis y después apagaremos las luces y tengo esta linterna para buscarlos así que iremos preparando tenemos muchísimos sitios para escondernos venir aquí hay una zona de fútbol y también de básquetbol mi mamá después me voy a meter unos triples que voy a parecer uno de la nv aquí tenemos un sitio que tiene bolas de pascua y también arriba tenemos la misma aunque esto no tiene mucha pinta de estable y esto parece reciben hay tan fredis lo del sol que se convierte en una da un mal rollo chaval y después por último tenemos esta zona que es gigante pero a mí me da mucho mal rollo y yo no me voy a esconder ahí ni de coña ni borracho porque me da un escalofrío chaval que yo me quedo ahí y eso no hay suelo así que vamos a esconder chicos y estáis preparados comenzamos vamos vamos a contar desde aquí desde aquí 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22 23 25 25 36 crops 22 23 23 22 23 самые sale 2021 21 22 22 23 23 23 23 21 21 21 22 23 25 23 Voy a encender las luces. El juego lo he hecho abajo, tío. ¿Qué me estás contando? Darwin, es una broma. Darwin. Darwin, no me molan estas bromas de payasos, ¿eh? Darwin, sabes que yo le tengo pánico ya a los payasos. Sube. Sí, subo y te arranco los pelos. A ver. Darwin, déjate de bromas ya. O Ares. Es que qué pesados son, tío, con los payasos. Eh, de verdad, ¿eh? Voy a soñar todos los días con payasos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Te me llevas, chaval. ¿Quién eres? Entonces, Ares, ¿será? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es una broma? ¿Eso es tú y Ares? Yo me estoy escondiendo. ¿Tú también, Chú? Yo, no, yo. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh, tú? ¿Qué, tú? ¿Nos estás haciendo una broma? ¿Eh, qué me estás haciendo? ¿Nos estás haciendo una broma? ¿Qué mal rollo da, chaval? ¿Qué mal rollo da, tío? No, no, no. ¿Qué estás haciendo una broma? ¿O tú, Ares? ¿Cuál es eso de los bachos, tío? Eh, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿estáis, eh, vamos? ¿Os compinchasteis vosotros y me estáis esperando? ¿No os compinchamos? ¡Vamos, os compérenme! ¡Es que es un fallejo! ¿Qué mal rollo da, tío? Eh, vale, es hora de marcharnos, ya. Eh, sí, lo esperamos, tío. Eh, venga. Eh, abre ahí la puerta. Venga. ¡Abre! ¿Qué pasa? Eh, abre esa. ¿Qué dices? ¿Es que van a dar cerrados aquí? ¡Vámonos! ¡¿Qué pasa?! ¡Ares, vamos! ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! ¡Es que no abre! ¡No se abre! ¡No se abre, Darby! ¡No se abre, no se abre, no se abre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, 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 vale ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Correr! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Por aquí abajo! ¡Espera! ¡Nosotras, va! ¡Vale, ya voy! ¡Está muy cerca, está muy cerca! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Bajad por aquí! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Por aquí tampoco está, no lo veo, no sé dónde está. Yo creo que lo hemos perdido, ¿eh? ¡No! ¡Había más bajo! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Espera, voy! ¡Vamos! ¡Muy estrecho, tío! ¡Espera, vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos a intentar no encontrarnos lo de frente! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a escondernos en algún sitio! ¡Estoy sudando! ¡Y rápido! ¡Os voy a alcanzar! Seguro que está ahí escondido por el parque. No lo veo, ¿eh, tío? Yo tampoco. No lo veo. ¿Dónde nos podemos esconder? No sé, vamos. Como por ahí vamos, ¿sí? ¡Por donde viene el payaso! Vale, vamos. Un silencio. Que no se escuche que estamos pasando por esta escalera. Es que hacemos cuido. ¡Mira, ahí está, ahí está! ¡Qué mal rollo! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Los ojos negros! ¡Qué fuerte! ¡Qué locura! ¡Parece que está poseído, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parece que viene aquí fuerte, tío! ¡Corre! ¡Está viniendo, chicos! ¡Hay que esconderse rápido! ¡Parece! 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 ¡No se ve nada! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mira! ¡¿Qué hago con esto?! ¡Aquí viene nada, por favor! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Qué mal rollo! ¡Parece! ¡Mira, mira el techo y todo! ¡Qué… ¿Qué es esto?! Parece que está como abandonada esta parte, ¿no? ¡Ay! Si… Vámonos para el otro lado… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡¿Qué es esto?! ¡Venga lo que tiene montado aquí el payaso! Creo que vive aquí porque hasta el tiempo… ¡Su casa, tío! ¡Su faz! ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto loco? ¿Qué es eso? Mira… ¿Su casa? Tiene una cama aquí para dormir, es una… y está como manchada por ahí… ¿Qué chungo, tío? Mira, allí se están moviendo los sacos Mira Mira, está ahí el payexon Mira, se muere un momento Parece un bebé Es que parece que está poseído, tío Hasta tienen los ojos negros Ares dijo que podía ser de la Deep Web Eh, ¿ves? No era buena Yo no creo que es de la Deep Web Es que los payasos de la Deep Web, si no los contratas, no te vienen Así que no puede ser de la Deep Web Vale, pues entonces explícame, ¿por qué está este payaso aquí? Eh, pues vinimos a su casa Directamente El payaso del parque Mira, chaval, todo lo que tiene por aquí Y aún hay más por ahí Ese sofá es de película, hasta tiene polvo, tío Mira, está roto y todo el sofá No, no, esto tiene más años que matos a la edad, chaval Mira, está por allí, colgado Mira ¿Qué va este payaso? Mira, mira Eso parece que se va a romper, colgado Qué locura Y si ahí, mira Sí, lo está Parece que nos está vacilando, chaval Le gusta mucho, o sea, que limpio, eh Mira Vamos por aquí, chicos Hay que hacer algo rápido Mira, mira Esto es, eh Yo creo que Lleva aquí toda la vida Vengo de polvo Mira, mira Mira, ¿qué es esto? Aquí hay una salida Y una bajada Pero está bloqueada con una cruz ¿Qué es eso, tío? ¡Qué madre! ¡Qué fuerte, raro! Por aquí no podemos pasar ¿Y aquí? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué hay ahí? Es una casa Esta habitación Se parece a un abado Esto es una back room, sí o sí Mira Por aquí no podemos salir Hay barrotes Es como si fuese una cárcel, tío Y aún así, si no hubiese barrotes, ¿qué? ¿Nos tiraríamos para abajo? Ya, eso es verdad Y aquí esta ventana no tiene barrotes Mira Esta ventana da hacia el parque, tío No tenemos salida Nos estamos encerrando Hay que hacer algo ¿A dónde vamos? No lo sé Pero él está viniendo Mira, mira, mira Hay que hacer algo con él A mí me vino el hipo del miedo, tío Qué fuerte Qué fuerte es esto Qué locura ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde? Hay que tenerlo controlado Mira, él viene Está subiendo Está subiendo Está saludando Ahí está, loco Esto parece fuerte Le tiramos una maceta Le tiramos una maceta ¿Qué hacemos? A ver, piensa Piensa Es que encerrarles aquí Es una locura Mira el mal rollo que da esta habitación Eh, más mal rollo me da el payaso Es una habitación súper cara ¿Todo vamos aquí? No tiene sentido esta habitación, loco Mi mamá me está dando claustrofobia Ya, de tanque ¿Qué ya crees? Está subiendo las escaleras Dale, piensa Dale, piensa Darwin, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos encerrados Las está subiendo muy bruscamente Madre mía ¿Qué? No podemos hacer nada ¿Qué? ¿Vamos a esperar aquí? ¿A qué? ¿Por qué? Por aquí Por la mirilla Está ahí A ver, mira Vale, ya no veo al payaso Pero no sé, no se ve mucho Así que nos vamos a quedar aquí por si acaso Ay, no, arreglamos ¿Qué te será? ¿Qué te será? ¿Qué te será? Darwin, yo me quedo aquí Vale Quédate aguantando la puerta Vale No tienes el móvil No traje nada Y vamos a grabar Y vamos a grabar un escondito Yo lo contaré como un payaso No No puede ser ¿Y yo qué? ¿Me quedo allí a dormir? Así está padre Mientras tenemos un payaso Sí, sí, no hay No, ya no estaba ahí Vete a ver, vete a ver, chú Vete a ver si está ahí Por el parque Mamá, escuchemos como subía las escaleras Sí, moviéndose Mira la sombra de eso ¿Qué es? Así es el cubo este Darwin, tú ya ves cosas Donde no las hay, ¿eh? Yo creo que estamos locos, ¿eh? Yo no veo nada de ahí A ver Está ahí, está durmiendo En el maldito sofá A ver, no me lo creo Ay, sí, está ahí el sofá Está durmiendo, Darwin ¿Y si qué hacemos? Sigilosos Mira, bajas la linterna Y pasamos con la linterna bajada Vale, ¿y qué hacemos, Darwin? Pues intentamos marcharnos Y vamos para el otro lado Y así, no sé Pero hay quien nos da Vale, si decíos a mí ¡Shh! Mi macos sona Vale, shhh ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mira Corre, 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 corre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Shh! 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 ¡Ares! ¡Fue por tu culpa! ¡Por el hipo! ¡Tienes que trabajar! ¡Que es mi culpa! ¡Que es tu hijo! ¡Shh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡I love it! ¡No me tengáis miedo, amiguitos! ¡Váis a ser mi nueva familia! ¡No queréis jugar conmigo del parque de bolas! ¡Sobresci자! ¡Ven! ¡Ven ir aquí! ¡Ven! 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 ¡No miran! ¡Ven! 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 Viene, chicos, cuidado que vienen Pero no lo véis a hacer mal, las pelotas Si te acabas de dar alquilismo Pírate, payaso, pírate No tengo pelotas aquí, chavales Chicos, creo que es hora de pelear ya Pero contra, que no sabemos si nos quieren hacer daño Bueno, tiene pinta de que nos quiere hacer daño, la verdad Venga, vosotros paráis, chicos ¿Sabéis técnicas de... Payaso, no te acerques más Que no nos hagas daño Payaso, no nos hagas daño, te vas a enterar ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Dale, 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 Darwin Hay que escapar, chicos Venga, vale, vale ¡Ares, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Coviene, cobre! ¡Tengo un plan! ¡Vamos! ¡No, Ares, no! ¡Darwin, dale! ¡Mira, ahí está! Vale Darwin, venga Vamos a escapar a ayudarme Vamos a tirarlo dentro de la piscina ¡Venga! ¿Estás segura de que quieres pelear entre nosotros? ¡Tira, tira, tira! ¡Corre! ¡Vamos, chicos! ¡Escapar para adentro! ¡Mama! ¡Vamos! ¡Tira de los chicos! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos, mamá! ¡Ay, este aquí viene alrededor, papá! ¡Vamos! ¡Mira, míralo! ¡Ajajajajaja! ¡Ahora en silencio! ¡Vamos a esconderlos! ¡Ay, Darwin! Yo no sé si voy a ir por ahí A ver ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Rápido, chicos! Parece que no me llaman, chicos ¡Me di un golpe, chicos! ¡Ay, dejáte de tonterías! ¡Vamos! ¡Ay, parece que no me llaman! ¡Qué mierda, mamá! ¡Vamos, venga! ¡Venga, chueve! ¡Chueve! ¡Vamos! ¡Ares! ¡Ares! ¡Para mí! ¡Ah! ¡Está terminada! ¡Está haciendo peces en los espacos! ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, por aquí! ¡Villén! ¡Vá a caer, pincularme, pincularme! ¡Ay, qué vertigo! ¡Vamos! ¡Aquí, los bomberos! ¡Pasa rápido, hombre! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Vamos, pasa rápido y apagamos la linterna! ¡Vamos! ¡Apagamos la linterna para que no nos vea! ¡Párala! ¡Para, linterna! ¡Así no nos ve! ¡Apaga, apaga! ¡Apaga! ¡Dispara a un piloto! ¡Shh! ¡Vale, chicos! ¡Nos vamos a quedar aquí hasta que se haga de día! ¡Aquí no nos va a encontrar! ¡Tarwe! ¡Tarwe! ¿Qué es eso? Se han encendido todas las luces de repente ¿Qué ha pasado? ¡Viene el payaso! ¡Viene el payaso! ¡Viene el payaso! ¡Viene el payaso! ¡Cuidado, chicos! ¿Dónde está? ¡Ahora, ven! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mirad! Bajad, bajad y os podéis marchar. Es la hora de la salida. Dice que es la hora de la salida. ¿Qué es eso? Tenemos que bajar. Vale, venga, vamos a bajar. A ver si nos deja salir. Pero se nos ha querido... Cargüen son las 3 y 33. Qué casualidad, ¿no? Las 3 y 33. Esa es la hora de la salida. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos vamos a fiar de él? Bueno, se incendió las luces y todo. Sí, sí, es que parece que el juego acabó. Mirad, mirad, se va. Esto parece como lo de Five Nights at Freddy's. Él se vuelve un monstruo cuando está en las manos desapagadas. Vámonos, vámonos. Venga, vamos a aprovecharlo. Vámonos rápido, chicos. Mira, está esperando. ¿Cómo es el juego? Vamos, con cuidado por aquí, ¿eh? Hace muchísimo calor. A mí ya está se metiendo el peinado. Vamos por el cubán, porque está ahí esperándonos Darwin. Míralo. Mi mamá y nos mira de reojo. ¡Ay, mi madre! Vamos. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¿Está en la salida? Está aquí, en la salida. ¡Ares! ¡No, está aquí! ¡No, no! Hay una salida aquí. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, Chú! ¡Míralo! ¡A ver, espadilar! ¡Que yo también tengo familia! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Má, pero vente por aquí en que te pegas con los tenis! ¡Chú, vámonos! ¡Ya ves, se está enfadando! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga, dale, eh! ¡Venga, te tengo que poner a dormir a mis hijos! ¡Qué familia tiene este! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sueldo me dio! ¡Qué grande, mi mamá! ¡Que les puedo dar la limpa! ¡Qué herido, tío! ¡Qué madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Dame, rápido! ¡Dame, que se enfadó! ¡Está enfadado! ¡Está súper enfadado! ¡Ya voy, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, ya voy, eh! ¡Ya voy! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, tranquilo, ya nos vamos. ¡Ya nos vamos, payaso! ¡Pero es que la culpa está tardada, payaso! ¡Payaso, tienes que abrirnos o algo! ¡Que está cerrado esto! ¡Ay, yo os hablo, pero fue heridos de una vez! ¡Mira, nos está abriendo la puerta! ¡Quién, que nos piremos ya! ¡Ay, vámonos! ¡Está algo inmensa! ¡Aprovechemos! ¡Va, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Vaya, chao, pescao! ¡Y no volváis! ¡Pero, cabrón, sigo, este payaso! ¡Mira, mira, mira! ¡Dime, loco! ¡Ya se está despidiendo de nosotros y todo! ¡Con las ganas que tenía de que ducháramos! ¡Vale, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Donde va! ¡Está enfadado! ¡Está enfadado! ¡Dime, loco! ¡Qué pasa! ¡Esto es una locura! ¡Ah, nos ha apagado las luces! ¡Madre mía! ¡Chu! ¡Enciende ahí la litarra! ¡Madre mía! ¡Nos ha apagado las luces y todo! ¡Está todo apagado ya! Bueno, chicos, nosotros nos vamos. No vaya a ser que nos venga el payaso. ¡No, no, 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 no quiero más payaso! Así que vamos a pirarnos de aquí, chicos. ¡Es hora de marcharnos, chicos! ¡Vamos! Si queréis más vídeos de este tipo, tenéis que darle muchísimos likes. ¡Nosotros nos piramos! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! Chicos, hemos vuelto a alquilar el parque de bolas del payaso. Ya estamos aquí. Y es tardísimo. Son las 3 a.m. Lo hemos alquilado tan tarde, por si acaso, que nos viene el payaso. Porque él acaba el turno a las 3 y 33 a.m. Así solo estaremos media hora con él. Por si acaso pasa algo, porque, madre mía, qué mal rollo que va el parque. Sí, la anterior vez tuvimos que estar un montón de tiempo escapando del payaso. Así que, para que no nos vuelva a pasar, lo hemos alquilado tan tarde. ¿Estáis listos para entrar, chicos? Vamos, chicos, vamos. Nuestro objetivo es averiguar porque aquí hay un payaso. Así que vamos a intentar hablar con él, a ver si nos responde algo. O a lo mejor hoy no está. No lo sabemos. Así que vamos a ir con mucho cuidado y en sigilo. Cuidado, ¿eh? Con cuidado. Bueno, no hagáis mucho ruido, que no sabemos si está dentro. Esto está como decorado diferente de la última vez, ¿no? Ya te digo, parece que es un cumpleaños. Sí, esto de Navidad no estaba. No, no sé qué haces eso de Navidad, que aquí sí estamos esperando. Ah, sí. Madre mía. Qué locura. No sé por qué habla tan majo, porque aquí no hay nadie. No se ve nada. ¿No se ve nada? ¿Así que? No, yo no me haría sabía hablar algo. Y ese tubo gigante da un mal rollo, chaval. Bueno, es que se metería en una película, ¿no? Sí, para escapar de un asesino o así. Sí, bueno, déjate de historias. Esto no estaba, esos globos tampoco. Hay un globo de fondo. Es un globo de Garten of Bambam. Mira. Este payaso es moderno, ¿eh? Mira, ese también. De Garten of Bambam. Creo que está más en las backrooms. Sí. No lo sé, tío. Es que... Vamos a ver. Yo no veo nada. Yo me llevo el globo. Vamos a ver en esa piscina de bolas. A ver si está el payaso. Sí. Ares, tírate cabeza. Tírate cabeza. Si está ahí, le rompes la cabeza, con tu cabeza. Sí, bueno. Ahí no hay nada de arriba. Ahí no creo que haya nada, ¿verdad? Y por arriba no se ve nada. Ares, tírate de hacer ruido. Yo no veo nada de aquí. No nos separemos, no vaya a ser. Yo no quiero perderme. Un escritor, yo no lo hablo. Dice, me locura. Y si nos ve un payaso, cogemos el escritor y le damos la paventa. Sí, claro. ¡Ay! Chu, dime qué pasa ahí. Sí, sí, la tengo ampliado. Enciende, enciende, Chu. ¿Qué fue eso? Madre mía. Se ha apagado la luz. ¿Qué te meto con el globo? Que el payaso está aquí. El payaso está aquí. No, el globo. Vamos a ver, a comprobar que la puerta está abierta, por favor. ¿Qué es eso? Por favor, dame. No voy a coger el escritor, lo decía de broma. ¿Cómo voy a coger el escritor? Dame, vamos a comprobar la puerta. Mira, tienes que ir tú. Y me saca por el parque, a ver si está por el parque. A ver. ¡Uy! ¿Qué fue eso, tío? Vamos, vamos. Madre mía, me va a tomar los infartos. Mi madre, tío, de verdad, ¿eh? Yo llevo del corazón a Mil. Venga, vamos a comprobar. Cuidado ahí. Dios, esto tiene que ser mentira. Esto es una bálfuma de verdad. Vamos a cerrar la puerta. ¿Qué importa? Cuidado ahí. Vamos. Está cerrada. ¿Qué fue eso? Pilo de ahí, Darwin. Se acabó de cierrar una puerta. Sí, pero ¿cuál viste cuál? No, no vi cuál. Venga. Vamos. Fue la del medio, creo. ¿La del medio? A ver. Yo creo que fue la de la izquierda. Yo creo que fue la del final, ¿eh? Yo creo que fue la del final también, ¿eh? ¿Por qué tiene de Navidad esto? Mira, hay ruidos de Navidad, chaval, en las puertas. Pero si estamos en verano. Si estamos casi en verano. Bueno, yo ya... No, Darwin, hay otra puerta aquí más. Vente. Sí, sí, sonó como un poco lejos, ¿no? Venga, vamos a entrar en esta. Mira, mira esto. ¿Esto qué es? No sé, tío. Tenemos que aprender. Igual lo abre la puerta. Mira, de Navidad. Será una habitación navideña con... Sí. Será un almacén. Sí, yo creo que es un almacén, ¿no? Tiene toda la pinta. Vamos a entrar. Abre. Tres, dos, uno. Es de tirar. Para afuera. Es un baño. ¿Y qué hay? Hay varias puertas. Madre mía, qué mal rollo. Venga, entra. A ver. Cállate. ¿Qué es eso? No parece que no hay nada. A ver esas puertas, a ver. Espera. No hay nada, ¿no? No. Madre mía. ¿Y a ver esto? Ven aquí. ¿Qué es la luz? ¿Qué? Se tiene la luz. Hicieron los desmines. Mira, parece una cara, chaval. ¿Qué es mío? Parece que hicieron una cara ahí en el botón. ¡Ay, qué mal rollo! Si lo ves desde arriba. Sí, un... Un mamá, dos pequeñitos. ¡Qué mal rollo! Sí, por ejemplo. Vale, vamos a abrir la puerta de medio. ¿Estáis seguros de que queréis seguir buscando al payaso o esperamos a las tres y treinta? No, Darwin, tenemos que averiguar qué pasa. Vale, toca abrir la segunda puerta. Vamos a abrir la segunda puerta. Espera, Darwin, ten cuidado. Es un baño. ¡Hala! Madre mía. Aquí en este baño no hay nada. Así que, venga, vamos al siguiente. Vamos, vamos. Ahí, cierra la puerta. Esto da muy mal rollo. Solo queda una opción, chicos. Y es que está en ese baño. Espera. Alex, porque hemos escuchado una puerta cerrarse y no hemos escuchado ninguna puerta abrirse. Estoy escuchando abiertos. ¡No! ¡Viva! Darwin, eso no, tío. ¡Qué mal rollo, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hay más puertas ahí! ¡Ay! Acabe de... ¿Qué hiciste armátil? Este baño no es. ¿Qué? ¡Ares! Sí que es. ¿Cuál tiro? ¿Ares? El último. ¿Seguro? Que vino el sonido del último. Vamos a ver el primero. A ver, abre. ¡Ay, Darwin, no estoy muriendo del nieto! Ha salido un rollo de papel. ¿Rudano? ¿En dónde? ¿Lo viste? Mira, agáchate. Agáchate, va. Mira. Aquí hay un... ¿Dónde, dónde, dónde? En unos... ¡Uuuh! ¡Está en el último! ¡Vámonos corriendo! ¡Correr! ¡Correr, mares! ¡Abre Darwin! ¡Nos escondemos! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es otro! ¡Es otro payaso diferente! Darwin, no estoy tan muy mal rollo. Tiene los ojos negros. ¡Como el otro! ¡Qué marcado de total! ¿Quiere que nos acerquemos? ¡Corre! ¡Vete tú! ¡Tirale! 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 ¡Está jugando! ¡Está jugando con nosotros! ¡Está riendo de nosotros! ¡Aquí está jugando! ¿Quiere jugar? Es muy heavy. ¿Quiere jugar? ¡Ay, no! ¡Yo solo sé que no quiero jugar! ¿Tú no quieres jugar? ¡No, yo me voy! ¡Yo me voy! ¡A ver! ¡Vete a ver! ¡Vete a ver! ¡Vete a ver! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¿Qué hacéis subido? ¡Míralo! ¡Está loco! ¿Cómo he jugado ahí? ¡Cómo está ahí? ¡Se nos ha rompido! ¡La vena se ha rompido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Viene! ¡Viene! ¡Darwin! ¡Viene marcha! ¡Darwin! ¡Pero si están las puertas cerradas! ¿Qué hora es, mamá? ¿Qué hora es? ¡Solo a las tres y cuarto, Darwin! ¡Tenemos que aguantar solo 15 minutos! ¡Venga, pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Payaso! Solo tenemos que hacer unas preguntas. ¡Nada más! ¡Solo! 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 ¡Aaah! 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 ¿Dónde está el otro payaso? ¡A la escondite! ¿Quieres jugar a la escondite? ¡Yo no voy a la escondite! ¡Payaso! ¡Está contando, Darwin! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está el otro payaso? ¡Bien! ¡Tu compañero de trabajo! ¡El trabaja otros días! ¡Darwin! ¡Quiero jugar a la escondite! ¡A la promesa! ¡Los miedos! ¡Los miedos! ¡Los miedos! ¡Hoy es viernes! ¡Está libre Darwin! ¡Tiene día libre! ¡Corre, vamos! ¡Corre! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Aquí, ven, ven! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! Este payaso da mucho más mal rollo que el anterior. ¡Tiene rinces, tío! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué hora es? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está? ¿Dónde está Ares? ¡Mamá! ¿Dónde está, mamá? ¡No sé Ares! ¡Hay que ayudarla o algo! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡No! ¡Ha pedido ayuda! ¡Ares, vamos! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir ayudando! ¡Ares, me quiero! ¡A tu madre le queda poco! ¡Corre, Ares, vamos! ¡Rápido! ¡Ares, vamos rápido! ¡Por aquí! ¡Vamos rápido! ¡Por todo, madre! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¿Quieres salvar a mamá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos tienes que ayudar también! ¡Sí, sí! ¡Cuidado con esto! ¿Qué hace? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué miedo! ¡Mi madre le queda muy poquito! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Ares! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Qué nos tiró?! ¡¿Qué es esto?! ¡Está roto este palomate! ¡Es una vaca! ¡Nos tiró una vaca! ¡Solid! 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 ¡Ven! ¡Mira la que ama, tu vaca! ¡Solid! Dice que salga... ¡Solid! ¡Solid! ¡¿Que viene?! ¡Vamos, salida! ¡Luz tira! ¡Almohadas, ahora! ¡Solid! ¡Está llena de polvo, tío! ¡Nos atrevemos! ¡Ya verás! ¡Sí, nos atrevemos! ¡Ya verás! ¡Mi madre la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aparen! ¡Solid! ¡Vamos! ¡Ares! ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? ¡No lo veo, eh! ¡Cuidado, Ares! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Se ha metido en esa habitación! ¡Hay que aprovechar! ¡Vamos! ¡Mi mamá! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Despierta! ¿Qué pasó, Darwin? ¡Cuidado! ¡Darwin! ¡Tenemos que marchar! ¡Me ha dejado inconsciente, Darwin! ¡Abrío la puerta! ¡Ya está viniendo, chicos! ¡No, Darwin! ¡No viene! ¡Sí, ahí está! ¡No lo ves! ¿Dónde? ¿Se acaba de esconder? ¿Lo viste esconderse? ¡No! ¡Nos está vacilando! ¡Nos está vacilando! ¡Nos está vacilando! ¡No, no, no! ¡Pero se metió ahí! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo prometo! ¡No, no! ¡Se metió ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Que no salgas un payaso! ¿Lo viste? ¡No hay nada! ¡Que sí, que sí, créeme! ¡Darwin, que ahí no salió nadie! ¡Jobar, mira! ¡No hay nadie! ¡Lo acabas de ver! ¡No! ¡Yo no vi nada, Darwin! ¡Lo viste! ¡Se coló para la derecha! ¿Qué dices? ¡Que no hay nada! ¡Se coló para la derecha! ¡Te lo juro! ¡No, Darwin! ¡Vete allí! ¡Vete allí! ¡Venga! ¡Darwin! ¡Venga! ¡Yo no veo nada! ¿Lo acabas de ver? ¿Lo acabas de ver? ¡No! ¡Se le vio el pelo a full! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Tenemos que pelear sí o sí. Pues si no va a acabar con nosotros, sabes? Tenemos que pelear. Chicos, vosotros podéis, sabéis técnicas. Sabéis típico, sabéis. ¡Y tú sabéis la técnica de no pelear, no! ¡No! Vosotros sí sabéis, ¿no? ¡Por van! ¡No están faltando! ¡Corre, ven, ahí no! ¡Sí,ad方, tel선! ¡Oh, qué miedo! Venga, Ir, corre Venga, chicos, corre Corre, dale Voy Salve, va, a por él Acabamos él Cuidado Toma, dale Cuidado, hay que escapar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hay que esconder 5 minutos, chicos Vamos, corre Vamos hacia allí Hay una puerta, que nunca hemos entrado Vamos, vamos, que se despierte Ahí hay una puerta Al fondo, a la izquierda Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Fue un prohibido ahí, eh Esto es algo mal rollo Vamos a entrar, chicos, hermanos, ven ¿Qué es esto? Rápido, pasa ¿Qué es eso? ¿Qué hay en abajo? Yo, yo, yo no pienso morir, eh, la verdad ¿Qué hay ahí abajo, chaval? Eh, métete y averígualo Que no me meta ahí Mira, ¿tú has visto el software? Tío, tío Si parece un corte de tortura o algo Sí, mira, para que... A ver, una marcha Baja, ma, pega No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, señor! ¡Payaso! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo, dice! Podemos marchar ¡Nos podemos marchar! ¡Son las tres y treinta y tres, Darwin! ¡Lo hemos conseguido, chicos! No nos vas a hacer nada, ¿no? ¡Payaso! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, venga, venga! ¡Nos está echando! ¡Ay, venga! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, venga! ¡No queremos quedarnos aquí, la verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Nos está echando! ¡Mi madre ha pegado a tu! ¡No quiero volver a ver por aquí! ¿Por qué no nos quiere volver a ver por aquí? ¡Espera! Se va, se va Pues nosotros vamos a hacer lo mismo Vámonos chicos, ya pensaremos mejor las cosas Yo creo que no vamos a volver aquí A no ser que este vídeo tenga muchísimo apoyo Dadle muchísimo apoyo si queréis saber Qué pasa al final con estos payasos Vámonos chicos, venga vamos Pa' casa, rápido Chicos, hoy hemos vuelto a alquilar el parque de los payasos Para averiguar de dónde salen los payasos Porque cada vez que entramos Salen payasos de la nada Hemos vuelto aquí a las 3 am Como la anterior vez porque nos salió bastante bien Porque estuvimos muy poco tiempo dentro Suficiente para ver lo que pasaba Así que hoy supongo que también va a venir Otro payaso diferente Hoy estaremos 30 minutos averiguando Por dónde nos salen los payasos ¿Seremos capaces de averiguarlo? No sé, pero vamos un poco justos 30 minutos para investigar No es mucho Así que seguro que nos saldrá un payaso diferente Hoy también porque van cambiando los turnos Pues venga, vamos pa' adentro chicos Venga, a ver ahí Ares Cuidado eh chicos A ver, yo me voy a poner ahí Tú quédate ahí puesto en tu posición ya Ares Es muy importante saber porque también nos salen payasos Cada vez que alquilamos nosotros el parque Vale, vamos Yo me voy a poner por el fondo, rápido Vale Vamos rápido ¿Y cómo nos colocamos? Tú por el fondo Yo en el medio ¿Tenés cuidado? Vale Yo por aquí Si pasa lo que pasa siempre chicos En nada se nos apagaran las luces Y ahí sí que tendremos que estar muy atentos Yo voy a vigilar por esta zona de aquí Por si sale de esa puerta O de la cocina de atrás ¿Vale? Muy bien Muy bien Ares Tú vigila esa zona de ahí adelante Yo voy a vigilar Si entrar por aquí O al sal Por el parque Perfecto Yo me encargo de esta zona Porque aquí hay esto Las puertas Tengo toda esta zona controladísima Digo, me parece escuchar un ruido de dentro Oh, la linterna Chú tiene la linterna Sí, sí, sí Enciende, enciende Voy, voy Venga, rápido Venga, que se nos va a escapar ¿Algo muy bien? ¿Qué dices? Ares ¿Has visto? Tío Cielo Vengo aquí ¿Has visto algo? No me escucha Vente, tu hermano escuchó unos ruidos Vamos Vamos, a ver, ¿qué hay? Venga, tú tranquilo ¿Qué? Mira, mira ¿Qué? Se está haciendo Se movió un poco la puerta Dario, yo no veo que se mueva nada ahí A ver No, mira, chicos No hay nadie ahí Yo no veo nada ¡Ay, ay, 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 ay! Se movió ¡Oh, mira! ¿Qué? ¡Mi madre! Mira, 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 mira ¿Qué me estás contando? Se está moviendo la puerta Vamos a despedar ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Venga! Es una payasa que lleva globos Mira Lleva globos ¡Chicos! ¡Ygrita, seguido! ¡El plan! ¡El plan! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Vamos, escorpión! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hace? Nos está gritando ¡No habla! ¿Qué? Diego, ¿querés jugar? ¿Querés jugar? ¡Ygrita! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! Al parte Al parte ¡Vamos! ¡Roy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Roy! ¡Roy! ¡Seguimos con Rory! ¡Roy! Sigue gritando. No sé si habrá venido. ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ostras! La perdí. ¡No subió! ¡No sabe subir! ¡Mírala! ¡Me quedo ahí fuera! ¡Es que es la verdad! ¡Está loca! ¡Es que es la payasa! ¡Es que es la payasa! ¡Es que es la payasa! ¡Por qué grita! ¡Da mucho miedo, ¿no? ¡Es de payasa! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos! Menos mal que no entró al parque esa payasa. No sé por qué nos vino a perseguir. Esa payasa es el de Lucy que hace un chaval. Pues no lo sé, pero ¿qué es? ¿La payasa de los globos o qué? ¿Por qué va con los globos esos? Sí, no sé si para de ellos. Bueno, da igual. Ahora tenemos que encontrar una forma de deshacernos de ella, chicos. Venga, tenemos que marcar un plan ya. ¡Tú la idea! ¿Cuál? ¿Y si le cogemos los globos? ¿Hacemos que nos persigan? ¿Tiremos los globos en el baño? Y luego podremos ir a investigar de la puerta de donde salió, que ahí estuvimos el otro día. Y es un lugar muy misterioso. Es verdad, ¿eh? Seguro que tienen algo escondido ahí los payasos por donde salir. Así que, vale, chicos, vamos a ir. Vamos. Primero hay que distraerla. ¿Por dónde baja, sale? Bajo yo por los tomoanas. Rápido y no la distraemos. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Vamos, tranquilo. Vamos. Nos está esperando, ¿eh? Mira. ¿Aquí está? Se va a afadar, Ángel. Quiere jugar, pero la está afadando. Mira. Está loca. Solo grita esta payasa, chaval. No. Venga, vamos. Está maquillado y todo. Está para lo mismo. Vale. No la vamos a enfadar más. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado ahora. Eh, Álex. Nosotros la distraemos. Tú me robas los blocos. Vale, venga. Ahí está, ahí está. Mira. Payasa, ¿qué tal? ¿Quieres jugar un poquito? Vamos a jugar, payasa. Ay. Cuidado, Álex. Payasa. ¿Qué tal? Yo me llamo Pili. Ay, apártelo. Bien, más enfuada. Mira. Más globos. Hola, payasa. Mira. ¿Qué bien vayas? Mira, me acabo. ¿Qué bien vayas? ¿Qué bien? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tírala, Álex! ¡Venga! ¡Tírala, Álex! ¡Cuidado, Álex! ¡Venga, Álex, rápido! ¡Descírala! ¡Corre! ¡Venga, Álex! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, váyanos dentro! ¡Venga, Álex, corre! Cuidado, cuidado, ahí están, ahí están los globos Tus globos, píllalos, píllalos Corre Corre, cuidado Venga, está como loca Agarra ahí Venga, ahí al revés, al revés, al revés Al revés para que enganchen, así Ahí debería estar, a ver, suelta No puede, no puede Bien, bien, chicos Vale, ahora vamos a ir a la habitación esa A ver qué hay La dejamos gritando aquí Grita Vámonos 10 minutos, tal Rápido Corre, tenemos 10 minutos para saber Cuidado, cuidado Qué mal agujero ese Madre mía, aquí huele fatal, tío Parece que el penedor viene de ahí abajo Aquí no hay nada, eh Tía, por esa zona no hay nada Solo esa paja de Barbie Es como la de las muñecas Pero aquí hay un montón de globos, tío Sí, hay globos, eso sí Pero no hay nada más Mira, y postulina, números Mira, una escobilla de payaso Hay que meterse ahí abajo Una escobilla de payaso, ahí ¿Quién va? ¿Quién va abajo? Yo no voy Yo no voy Pues tendremos que ir yo y tú Venga Venga, vamos allá Corre, corre Madre mía Tengo que ir yo primero Baja tú primero A ver si pasa ahora Pero huele Arrabear, eh Es todo un bunker, ¿no? Es el bunker El bunker de los payasos Madre mía, ¿qué es esto, brother? ¿Pero qué haces aquí abajo? ¿Ves? Es que no es súper grande ¿Qué hay por allí? Tiene cosetas como de baño ¿Qué es esto, tío? Parece que no existía Es el traje del otro payaso Mira, aquí está su peluca Es su traje Es su traje, chaval Y sus zapatos y todo Lo que no está es su máscara No sé dónde estará A ver qué va a salir por aquí Mira El traje del otro payaso Mira ¿Qué es esto de suelo? No tengo ni idea Es el traje del otro payaso A ver Esto es lo que se pone por el cuello Madre mía Mira esto ¿Qué es esto? Mira Hay que ir a unas esposas aquí Para poner Son como las de tortura, ¿no? ¿Qué narices? ¿Se hace esto aquí? A ver qué hay por aquí Mira, aquí hay quemado Hay como si hubieran hecho una ovega por aquí Aquí ya está lleno ¿Qué es eso? Hay que ir hasta aquí al fondo ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Me recuerda como una catapumba o algo Casi no hay alguien A ver qué hay ahí ¿Qué hay en el cuerpo? ¿Qué? No hay quien salió No hay quien se acercó a la hora De la seguir ¿Hay quien por ahí? Madre mía Vamos a ir Vamos Vamos Muy mal Casi es el peor ¿Qué hay que ir al fondo? Vamos 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 Vámonos Vámonos Ya vendremos otra vez aquí Madre mía ¿Qué se está escuchando ahí? Esa es la pañaza Vamos, vamos Es horrible Se está haciendo loco Se está haciendo loco Mírate ahí Mírate ahí Está loca Madre mía, tío Qué matura, chaval Ahí abajo no se podía ni respirar Se han encendido las luces Chicos, allí abajo estaban los vestuarios de los payasos ¿Y qué más? Y había estado sus peluncas y todo Y había como un pasillo rarísimo que no llegamos al final Y habían cadenas de tortura Cadenas de tortura Chicos, ¿qué se han encendido las luces? Vale, pero, eh, Aries Ahí abajo Coraz, coraz Son las 3 y 33 Madre mía Ahí abajo tiene que haber algo más, sí o sí Pero bueno Mima Mima Cuarta más, más loca aún Desde abajo no escuchábamos nada Sí, maradísimo, chaval De respirar el aire Pues que no sé Creo que tenías aire Creo que acabo de ver algo ahí ¿Verdad de los barriles? ¿Verdad algo? ¿No lo ves? No ¿No me se supe? No ¿Qué está, qué está? No nos puede hacer nada Son las 3 y 33 Se han encendido las luces y todo Creo que nos está echando Mira, mira, mira Nos está indicando que nos vayamos Sí, payasa No me falta que nos asusten Ya sabemos cómo va eso A las 3 y 33 No tenemos que cuidarla Ay, ay, ay Ay, se quiere marcharse Mira, 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 mira Quiere que nos vayamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos Me acaba de pegar una patada Mira, siempre nos hizo Nos odian Quiere que nos viremos ¡Ay, mi madre que has hecho la puerta abajo! ¡Cállate, niña, que te vas a hacer de la fónica! Mira, 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 mira Ahí está ¡Ay, mi madre que me ha hecho la puerta abajo! Cuidado que no se vaya a salir y perseguir, macho ¿Dónde se va ahora? Le pego un grito de esos míos son hijos ¡Han apagado las luces! Bueno, chicos Nosotros ya hemos descubierto lo que queríamos Ya nos podemos ir Venga, chicos Vamos a tirarnos de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chicos Hoy hemos alquilado por última vez El parque de bolas de los payasos Y es la última vez Porque tenemos un plan que no puede fallar Sí, chicos Mirad lo que tenemos preparado aquí Tenemos Un martillo, los clavos y tablas ¿Tablas? Después descubriréis ¿Para qué lo vamos a utilizar? Sí, tenemos todo preparado a que siares Para darle caña a esos payasos Como ya sabéis Hemos descubierto Por dónde salen los payasos, chicos Así que vamos a aprovechar esa información para nuestro plan ¿Estáis listos, chicos? Vamos allá Son las 3 y 20 Yo no tengo la hora Lo tiene mi madre Quedan 13 minutos tan solo para hacer el plan Hemos venido tan tarde porque lo que queremos es entrar y salir rápidamente No necesitamos más tiempo Así que venga, vamos, chicos Venga, chicos Rápido No, no, no Déjalo ir Déjalo aquí y luego volvemos a les Tenemos muy poco tiempo Así que hay que aprovecharlo Cuando nos pueden ver los payasos el material Vale, vale ¿Qué payaso vendrá hoy? No lo sé, eh Da igual qué payaso venga porque no nos hace falta hablar con él ni nada Venga, vale Vale, el plan comió Vamos, chicos Vamos a ir para allá arriba, recordad Vamos, arriba Para ver todo mejor porque desde arriba se ve todo Mira esto Mira Prohibido el paso pone hoy ¿Qué no lo prohibieron, chaval? Vamos a apartar esto para poder pasar Vale, bien Bien pesado, Ares Venga, vamos Cuidado que no es para, eh Con la lluvia ¿En serio? A ver Vamos, vamos Venga Vamos Vamos Rápido No tenemos mucho tiempo Como dijimos, vamos a ponernos en el fondo de todo Venga, vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Igual Y tú pones en el fondo Ay, parece que escuché algo ya, eh Madre mía Qué mal rollo, chaval Este suelo da un mal rollo que te pasa Mira, mira, eh Parece que se va a romper en continuo momento para los altes Vale Vale, y trisca, y trisca eso, eh Vale, aquí tenemos pista estratégica de todo el parque, chicos Mira Si es fija Se ve todo Se ve La salida La puerta abierta Se ve de dónde salen los payasos A ver Mira, ahí está La sala de dónde salen Ahora tan solo hay que esperar a que se apaguen las luces Para que empiece nuestro plan Este ¡Eh! ¡Está! Ya está ¿Tienes la linterna? Sí, 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 la tengo Enciende, enciende Vale, vale, vale Enfoca, enfoca Enfoca ahí Enfoca ahí ¿De dónde salen? Mira Oh, madre mía Este es el de colores Si el payaso del primer día, ¿qué hace? Vale, nos toca el payaso del primer día Vale Es el payaso Que nos toca hoy Madre mía, por fin ha vuelto ¿Y ahora qué va a hacer? Hacía que no lo veíamos un buen tiempo Sí No sé si está buscando, eh Ah, si está buscando Mira ¿Qué mira para atrás? Este estaba medio loco Sí, sí, sí Estaba bien y de repente mal Pero el peor era el payaso azul, era el que más loco estaba Madre mía Mira, anda Bueno, esperamos a que se vaya para allá, ¿no? Sí Está cerrado nuestro plan Déjalo, déjalo ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es eso? No puede ser Qué fuerte ¿Otro payaso? Dos payasos El plan se complica, eh ¿Qué es eso? Mira Mira La del último día No puede ser Mira La loca de los lobos O sea, tres payasos La que gritaba Darwin Chicos El plan se complica muchísimo así Sí, no, no Madre mía Madre mía ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el plan ahora? Con tres payasos Ahora el plan se nos acaba de... Dios mío Se acaba de complicar, chicos Pero aún se puede hacer el plan Sí, yo creo que... Pero se... Se puso súper bien ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Darwin, quedan cinco minutos Tenemos que apurarnos, eh Vale Ven, chicos Y vámonos Vámonos a esta zona Mira 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 Este suelo parece que se va a caer, macho Vámonos Mira Enfoca ahí A ver qué están haciendo Están en plan locura en los payasos Mira 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 Los cálculos Qué mala suerte, ¿no? Que justo el día que venimos a acabar con ellos Ay 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 Pensé que se caía al suelo ya Vámonos Por este suelo Otro Otro Cuidado Es el azul el que está haciendo los globos Venga A ver qué hacen Mira Mira Hoy parece que no grita tanto, eh La payasa A ver Escódate Escódate Hay alguien aquí dice Alguien Vamos Cuidado Qué susto Pero qué sustos, chaval Enfoca allí Enfoca allí Creo que está ahí Mira No No se ha pillado No se ha pillado No se ha pillado Vale, chicos Tenemos que bajar Mira, 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 mira. Venga, corre, corre. Está bien dormido. Nos está avisando. Nos está avisando. ¡Comme! ¡Vamos! ¡Dure! ¡Ay, sí! ¡Respíralos! ¡Respíralos! No, no hacemos nada. Queríamos venir. ¡Aquí! ¡Mirad aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lena! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Que no os piden! ¡Paris, que no te piden! ¡Que eres el más importante para el plan! ¡Cuidado! ¡Mirad, mirad! ¡Viene otro! ¿Cuándo queda? ¡Cuidado! 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 ¡Mirad! 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 ¡Que viene con el campo ese! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Cuidado, Chú! ¡Cuidado! ¡Cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Corre, corre, corre, corre! Y ahora como hacemos. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad!! Ya, dos minutos, tío. Darwin, pacha la pata abajo. Eso es una locura. ¿Cómo bailar? Bueno, chicos, tenemos que aguantar. Es para que se hagan un plan de guardar. Le meto con esto. ¡Dale! ¡Sí! ¡Ay, no, no! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 3, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1. Ya no nos pueden matar. ¡Se cienen que encender las luces! ¡Mira! ¿Dónde están? Vale, por fin. Por fin se hayan encendido las luces. Menos mal. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? No los veo, ¿eh? Mira, el banco donde lo pusieron. Este aporte está abierto. Espera, Alex, espera. Chicos, ya vienen, vienen a echarnos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, no se echan muy buenos! ¡Sí, ya! ¡Esto es quitar! Ya sabemos cómo va esto. Nos tenemos que mirar. No hace falta el minuto. ¡Tranquilos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me empujas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, sí, sí! ¡Venga, corre, dale! ¡Vamos! ¡Vámonos, rápido! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Nos vamos, pañachos, tranquilos! ¡¿Cómo volváis?! ¡Ay! ¡No volvemos, tranquilos! ¡No volvemos, tranquilos! ¡No vamos a volver nunca más! ¡Ay! ¡Vale, tranquilos! ¡Mirma! ¡Qué miedo los tres! ¡Venga, chao! ¡Hala! ¡Se piran! ¡Venga! ¡Hala! ¡Apáganos las luces! ¡Vale! ¡Necesitamos una linterna! ¡Venga, la linterna, Chu! ¡Voy, voy! ¡Vale, el plan ha salido genial! ¡Así que ahora vamos con la siguiente parte! ¡Venga! ¡Vamos a pillar todo esto! ¿Qué queda esto? ¡Los clavos y el martillo! ¡Hay que avisar a Ares! ¡Ares! 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 ¡Mientras yo pillo esto! ¡Ares! ¡No pites muy fuerte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, mire! ¡Ya está! ¡Ares! ¡Clara eso! ¡Toma! ¡Vale, está malas pequeñas! ¡Ayúdale a tu hermano! ¡Yo llevo la tabla! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Yo llevo la tabla! ¡Venga, me pasa! ¡En silencio! ¡Shh! ¡Shh! ¡Escucha! ¡Y está la luz! ¡Y está la luz encendida porque claro, claro! ¡Ellos ya se están encambiando que acaban en su turno! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vente! ¡Está saliendo todo al dedillo, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a poner la tabla ahí está rápidamente! ¡Vamos! ¡Va, rápido! ¡Arregla! ¡Eh! ¡Corre! 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 ¡Dale las tablas! ¡Dale las tablas! ¡Trae ari, ari, a las tablas! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Dale los tablas! ¡Dale los tablas! ¡Dale los tablas! ¡Mira, acá hay otro partido! ¡Voy a aprovecharlo! ¡Dale un aplauso! ¡Dale rápido ahí! ¡Voy a bajar aquí! ¡Dale esta tabla! ¡Va a empezar fuerte! ¡Mira! ¡Que no se escape! el martillo vale chicos pero ven conmigo vamos a asegurarnos de que no venga nadie no se va a fastidiar desde aquí no lo van a hacer eso si ya está todo muy oscuro y los lobos voy a tener que salir con los lobos ahora que ya están atrapados definitivamente se van a hacer la puerta no quiero ser si hay alguien no vale vamos a encender las luces que está todo oscurísimo eso sí a ver cuáles son estas esta es esta se haga la luz vamos a ver como van ellos ya acabasteis vale vamos rápido corre corre a ver uff no creo que ahora de aquí no salen ahí se quedan para siempre madre mía chicos venga apagamos esta luz y nos vamos menudo trabajón vamos a cerrar aquí por si acaso si yo de ahí ahí se acaban los payasos chicos mira como siguen gritando eh vamos a cerrar esta puerta así para que no se pueda abrir nunca más está bloqueada así que nos piramos de aquí chicos el parque de bolas queda libre de los payasos mira el parque de bolas maldito este eh madre mía llevamos de los payasos estoy aquí los de la dirección estoy harta tío siempre nos persigue los payasos eh para un vídeo queríamos hacer aquí guay mira para para no quiero saber vale no quiero saber nada de payasos de globos de nada ya de ahí los payasos ya no salen más este parque queda libre de payasos vámonos vámonos venga vámonos tú venga vamos a cerrar esta puerta para siempre nos despedimos chao payasos chao payasos dios parque venga madre mía vámonos chicos i y i i i i i i ¡Gracias!